En una gira que venimos haciendo a nivel nacional, esta semana en particular con varios departamentos y bueno, desde ayer, llegando acá a Tagualimbó, dimos una charla ayer en la sede departamental del Partido Nacional en Tagualimbó y bueno, y hoy recorriendo medios, hablando con amigos y ya salimos para salto. Comentanos, ¿de qué se tratan estos diálogos? Seguramente planificando todo para lo que va a ser el 2024. Bueno, en realidad nosotros estamos saliendo a recorrer el país con un doble propósito. En primer lugar, es el año del 20 aniversario de nuestra agrupación nacional, adelante, lista 252, estamos en los 19 departamentos y además año preelectoral. Entonces, ¿qué es lo que estamos poniendo arriba de la mesa? Bueno, nuestro programa de gobierno, este programa de gobierno que presentamos en el 2019, cuando presentamos nuestra precandidatura a la presidencia por el Partido Nacional, presentamos una propuesta, un proyecto político de raíz cristiana que toca todos los temas de la vida del país. Y bueno, sentimos que, más allá que obviamente nos sentimos parte del gobierno, el gobierno, trabajamos para que hubiera un cambio en el país, dentro del Partido Nacional, hoy liderando el presidente de la calle POU, el gobierno, nos sentimos representados, pero hay algunos aspectos que todavía no hemos avanzado, que son parte de nuestra propuesta política. Y bueno, estamos poniendo arriba de la mesa nuestra visión sobre distintos temas, el tema de la defensa de la vida, creemos que ahí no se avanzó, el tema de la defensa de la familia. Hay una cantidad de elementos que para nosotros están vigentes y bueno, es lo que estamos poniendo arriba de la mesa en estas charlas por todo el país. Bien, y ahora, ¿cuál es tu propósito? ¿Ser candidato, es decir, precandidato ahora en el 2024, dentro del Partido Nacional, buscar alianzas? Bueno, en realidad estamos más por lo segundo que decías. En este momento estamos abiertos a escuchar a los distintos compañeros que ya se perfilan como precandidatos, de hecho en los últimos dos, tres meses nos hemos reunido con todos, con las agrupaciones nacionales, nos golpean la puerta, quieren hablar con nosotros, con la posibilidad de que los respaldemos. Claro, nosotros lo que hacemos en esas charlas es ponerle arriba de la mesa nuestra visión, nuestra hoja de ruta, no es este programa. Este programa no lo lleva ninguno de los precandidatos porque es principista a full. Le ponemos una hoja de ruta con una serie de temas que nos parecen muy importantes y bueno, estamos conversando con todos, estamos viendo las reacciones de parte de los precandidatos respecto a nuestra hoja de ruta y la intención es, si alguno respalda esta visión nuestra, jugarnos por alguno de los compañeros precandidatos del partido. Pero si llegamos a septiembre, octubre, que la intención nuestra es terminar la gira nacional, ser un congreso nacional para tomar decisión, llegamos ahí y no hay ninguno que haya aceptado esta hoja básica mínima para un acuerdo y bueno, saldremos de nuevo a la cancha como precandidatos. No es prioridad, pero tampoco lo descartamos. Bien, de lo que plantean aquí, ¿qué no negociás? ¿Qué tiene que estar sí o sí en un futuro programa de gobierno? Bueno, el tema de defensa de la vida, ¿no? Nosotros cuando hablamos de defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, eso nos pone en la vereda enfrente del aborto y nos pone en la vereda enfrente de la eutanasia. Tema del aborto, nosotros en el año, no sé si se acuerdan que en el año 2020 el presidente de la República en una conferencia de prensa que hizo para Medios del Interior, le preguntaron, presidente, ¿qué va a hacer con la ley de aborto? Dijo, la ley no la voy a tocar, pero nuestro gobierno va a ser un gobierno de agenda aprobida. La calle Pou diciendo que nuestro gobierno va a ser un gobierno de agenda aprobida y vamos a hacer todo lo posible para disminuir la cantidad de abortos en nuestro país. Y dijimos, qué bueno, le presentamos esta propuesta, un plan piloto alternativas al aborto con la intención de, justamente, en la línea esa de bajar la cantidad de abortos que hay en nuestro país. Y bueno, este proyecto duerme en un cajón. Nosotros pensamos que este tema tenía que haber avanzado. Para nosotros este es un tema central. En los últimos años de gobierno del Frente Amplio tuvimos 10.000 abortos por año. Estamos hablando del aborto legal, ¿no? Con la ley que se aprobó en el 2012. 10.000 por año. Hoy, en nuestro gobierno, seguimos con 10.000 abortos por año. Este es un tema central. O sea, esta propuesta está puesta arriba de la mesa del partido, de los principales referentes, llevarnos cosas como estas. Son centrales. Es decir, que en temas de esta naturaleza, que son de principios, acá estamos hablando de defender el primer derecho humano, es el derecho a la vida, para nosotros son vitales a la hora de hacer un acuerdo, de respaldar una candidatura. Temas de familia, temas que tienen que ver con valores. Es decir, hay una serie de temas, pero repito, es una hojita nomás, ¿eh? No es este programa lo que le estamos poniendo a los compañeros arriba de la mesa. Lo que esperamos es que aparezca alguna señal en ese sentido. Y bueno, y en función de eso, nosotros tomaremos una decisión. Está claro que ninguno de los que hoy se perfila como precandidatos nos representa 100%. Si no, ya estaríamos con ellos. Pero bueno, obviamente, todos tienen sus valores. Estamos intentando, justamente, llegar a un acuerdo. Si se logra, buenísimo. Y si no se logra, volveremos a ser la patriada 2 en este caso.